El minuto de Susan El confinamiento me hizo el mejor regalo que podía imaginar Unas amarillas Unas amarillas Si, bueno Venga el de cigarrito Y un buen día me puse a correr Pero tenía que estar preparado Hay que salir protegido La vida es como una caja de mascarillas Nunca sabes cual te va a tocar Unos estiramientos Y a empezar ¡Corre! 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 ¡Usa! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! 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 a correr y llegué hasta el final de Soria y me dije pues ya que he llegado hasta aquí me voy hasta San Esteban y dije pues ya que he llegado a San Esteban me voy a subir a Tauta a probar el vino del tío Juanito que es el mejor del mundo venga y llegué a Tauta y me di cuenta de que como estamos en fase cero no podía probar el vino así que dije pues ya que he llegado hasta aquí me voy hasta Olvega y dije pues ya que he llegado hasta aquí y no he visto ningún chorizo me voy a Marienaceli cuando tenía hambre comía, cuando tenía sed bebía, cuando tenía sueño dormía, cuando tenía ganas de mear pues me lo hacía encima porque no había ningún bar abierto y una vez en Medina Celí dije pues ya que he llegado hasta aquí me voy a Fuentes Trun y les hago un monólogo y me dije ya que he llegado hasta aquí pero que he llegado hasta aquí ni hasta aquí si tú nunca has llegado a nada me voy sí pero pero ese no es el Sergio Recio, el de la jornada no, no es el Teniente Tan ¡Teniente Tan! ¡Teniente Tan! En mi todos los uso y ¡Chau!